Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que nos haces llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Que no entiendes de amor Que no entiendes de amor